Iglesia de Cristo, ¿quién vive? Cristo A su nombre Lulia Cristo de victoria Santa, santa, santa para Cristo Santa, santa, santa para Cristo Santa para Cristo, santa para Cristo Gira, gira, gira para Cristo Gira, gira, gira para Cristo Gira para Cristo Gira para Cristo Compañeros te alabaré Con mi canto te exaltaré Mientras viva te alabaré Oh mi Dios Tú eres mi verdadero amor Sin ti yo no podría vivir Tú eres solo para mi Oh mi Dios Levanta tu manito y dile Lléname con tu poder Bautizame Santo Espíritu Lléname con tu poder Bautizame Santo Espíritu Quiero predicar tu palabra Quiero predicar de tu amor fuerte Quiero predicar tu palabra Quiero predicar de tu amor fuerte Yo canto, yo danzo Por amor a Cristo Yo canto, yo danzo Por amor a Cristo Por amor a Cristo Por amor a Cristo La sangre de Cristo Tiene poder La sangre de Cristo Tiene poder Tiene poder ¡Gózate y alégrate! ¡Gózate y alégrate! ¡Gózate y alégrate! Junto a nuestros hermanos René y Berta Poderoso Jesús, majestuoso Señor Toda mi gratitud es para ti Poderoso Jesús, majestuoso Señor Toda mi gratitud es para ti Siempre, siempre te alabaré Con todo gozo danzaré Proclamando tu gran amor Bendito Jesús Siempre, siempre te alabaré Con todo gozo danzaré Proclamando tu gran amor Bendito Jesús Majestuoso Señor Dios de mi salvación Toda mi gratitud es para ti Majestuoso Señor Dios de mi salvación Toda mi gratitud es para ti Siempre, siempre, siempre te alabaré Con todo gozo danzaré Proclamando tu gran amor Bendito Jesús Siempre, siempre te alabaré Con todo gozo danzaré Con todo gozo danzaré Proclamando tu gran amor Bendito Jesús Jesús, 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 Jesús Todopoderoso Levante su voz y alegría Jesucristo Todopoderoso Jesucristo Todopoderoso Jesucristo Todopoderoso 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 De tu Espíritu Santo Me estoy llenando De tu Espíritu Santo Me estoy llenando De tu Espíritu Santo Me estoy llenando Mi hermano me torre Levanta la mano y dile Voy levantando mis manos al cielo Lleno, 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 lleno De tu Espíritu Santo Voy levantando mis manos al cielo Lleno, 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 lleno De tu Espíritu Santo Alabaré Alabando Y gozándonos Al Rey de Greys Y Señor de señores Sega la gloria Voy levantando mis manos al cielo Lleno, 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 lleno De tu Espíritu Santo Eso Voy levantando mis manos al cielo Lleno, 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 lleno De tu Espíritu Santo Dios se bendiga Querida familia de Dios A las firmaciones Dios se bendiga mi hermano Sigamos adelante En el camino De nuestro Señor Jesucristo Junto al Ministerio ¡Major! ¡Bolivia!